Cualicio por Melilla considera peligroso dejar abierto al criterio de cada persona asuntos como la prostitución, la solidaridad o la inmigración, como ha sido de saber, según los CPMistas, el reglamento para la garantía de la convivencia ciudadana elaborada por el gobierno local. Un reglamento notablemente subjetivo, según ha expresado esta mañana la diputada por CPM, que ha criticado que, por ejemplo, no tenga estipulado un horario de ruidos o que tiende de deber básico la solidaridad, cuando en realidad, a su entender, habría que elaborar una campaña de solidarización con los inmigrantes. Además, CPM apuesta por perseguir de forma firme la prostitución en la ciudad, multando, como se hace en otros ayuntamientos, ha dicho, a los clientes de las prostitutas. Se debe sancionar a quien hace uso del cuerpo de la mujer como objeto de deseo. En este sentido, Coalición por Melilla también califica de llamativo que en este reglamento no haya ninguna mención sobre los menores extranjeros no acompañados que viven en las calles de la ciudad. Un asunto que, a juicio de los CPMistas, se le ha ido de las manos a la consejera de Bienestar Social y Sanidad. Según ha expresado Almonsurí, no se puede permitir que estos menores deambulen por las calles a ciertas horas, ha dicho, a sabiendas de los problemas de convivencia que ocasionan. Lo que no se puede permitir es que una administración o que una consejera de esta administración diga pues que hay un número de niños que se les ha escapado de las manos, que están cansados de ellos y que, por lo tanto, los dejan que vayan pululando por las calles a su libre albedrío. Se trata, en cualquier caso, de un reglamento en fase de estudio, aunque Coalición por Melilla considera fundamentales tratar algunos de los puntos mencionados para condicionar su voto favorable. ¡Gracias!